¿Qué tal amigos mecánicos? Somos Descomportes Técnico de Tomco, especialistas en Pure Injection y el día de hoy veremos cómo realizar pruebas de diagnóstico para sensores de presión absoluta del múltiple de admisión o mejor conocidos por sus siglas en inglés como sensores MAF El sensor MAF es el encargado de informar a la computadora de nuestro vehículo la presión que tenemos dentro del múltiple de admisión esta va a cambiar como consecuencia de la apertura o cierre del obturador o mariposa de nuestro cuerpo de aceleración Recordemos que cuando el pistón está en su etapa de admisión genera succión esta succión a su vez genera un vacío dentro de nuestro múltiple de admisión y este vacío va a ser mayor cuando el obturador está en posición cerrada conforme lo vayamos abriendo se va a ir perdiendo el vacío y por ende la presión va a ir subiendo hasta el punto en el que el obturador esté completamente abierto e igualemos la presión dentro del sistema a la presión atmosférica Además, el sensor MAF cuenta con una función adicional la cual consiste en medir la presión barométrica y así podemos conocer la altura en la que se encuentra el vehículo sobre el nivel del MAF Esta información es enviada a la computadora para que de esta manera pueda ajustar los parámetros de inyección de combustible y de tiempos encendidos Existen diversos tipos de sensores MAF y se van a distinguir de acuerdo a la tecnología que estos utilizan para medir los cambios de presión A partir de este factor, la señal que van a entregar a la computadora también va a variar En general tenemos dos tipos, los que entregan una señal de voltaje y los que entregan señal de frecuencia Los de voltaje son los más utilizados en los vehículos Este tipo de sensor entrega una señal en un rango de 0 a 5V siendo la presión atmosférica el valor más cercano a 5V y esta señal va disminuyendo conforme va aumentando el vacío dentro de nuestro múltiple de admisión Estos sensores se alimentan con 5V por lo que sus circuitos deberán de tener conectores con 3 pines uno de alimentación uno de señal de retorno y el que va a tierra En el arnés que viene de la computadora mediremos que en uno de los pines tiene los 5V de alimentación y en los otros dos una lectura muy cercana a 0 Para medir la señal que va a entregar el sensor tenemos que conectarse y entonces si podemos medir el voltaje que nos va a dar a la presión atmosférica a la que nos encontremos Para algunos vehículos tendremos el sensor de temperatura de carga de aire integrado al sensor MAP Es por eso que tenemos conectores con 4 pines Dos de ellos son de alimentación de 5V uno para el circuito del sensor MAP y el otro para el circuito de sensor de temperatura que a su vez va a funcionar como señal de retorno hacia la computadora Los dos restantes uno es la señal del sensor MAP y el otro de ellos es la tierra que va compartida para ambos circuitos En este caso mediremos el voltaje que entrega el arnés que viene de la computadora En el primer pin vamos a tener 0 porque es la señal de retorno del sensor MAP y ahora lo tenemos desconectado En el segundo tenemos la alimentación de 5V que va a ser constante En el tercero también tenemos la alimentación de 5V pero esta una vez que conectemos el sensor va a variar dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el aire Y en el cuarto tenemos la tierra común que va a ser 0 Ahora conectamos el sensor para corroborar lo antes visto Y tenemos que en el primer pin donde antes era 0 ahora tenemos 3.15V que es la señal de nuestro sensor MAP El segundo pin va a ser la alimentación constante de 5V En el tercero ahora ya no es 5V ya es la señal de retorno de 2.2V Y finalmente en el cuarto vamos a seguir teniendo 0 que es nuestra tierra común para ambos circuitos Un sensor MAP debe diagnosticarse en dos distintas condiciones La primera de ellas va a ser con el motor apagado y el switch encendido Esto es para medir el voltaje barométrico y corroborar que nuestro sensor nos esté entregando parámetros correctos Dichos parámetros van a ir en función de la altura a la que estemos sobre el nivel del mar Nos va a dar de 4.6V a 4.8V a nivel del mar Y para este caso a la altura de la Ciudad de México de 3.3V a 3.6V Aquí lo tenemos en el multímetro 3.6V La segunda condición va a ser con el motor encendido y en marcha mínima o ralenti Vamos a tomar las lecturas una vez que el motor alcance su temperatura óptima de operación En el escáner tenemos que ya alcanzamos una temperatura de 92 grados Con lo cual ya podemos tomar la lectura Nos está dando un valor de 1.1V Nuevamente Esto viene en función de la altura a la que nos encontremos Esta segunda prueba nos sirve para verificar que no tengamos fuga de vacío en alguno de nuestros componentes Ya que si le presentara una falla como esa La lectura del sensor variaría Y no significaría que el sensor estuviera mal Cuando aceleramos el vehículo También vemos como se pierde el vacío Y aumenta el voltaje El voltaje lo podemos ver aquí en el multímetro Y el vacío lo vemos en el escáner Al acelerar alcanzamos casi la presión atmosférica de 77 kilopascales Y en vacío lo tenemos estable en 29 Ahora provocaremos fugas de vacío en el sistema Para ver como es que reacciona nuestro sensor MAP Desconectamos este sello Vemos que inmediatamente aumenta el voltaje que va a entregar a la computadora La presión aumenta al igual que las revoluciones Lo conectamos Y se estabiliza Volvemos a desconectar La presión aumenta de 27 a 32 kilopascales Y la revolución es de un promedio de 800 a 930 Ahora vamos a hacer uso de un vacómetro Para corroborar que el vacío que nos está entregando nuestro sistema Es el adecuado de acuerdo a la altura a la que nos encontramos Y al manual de operación Tenemos que el sistema nos está entregando 14 pulgadas de mercurio aproximadamente Estos valores nos van a servir para realizar la prueba del banco correspondiente Y vemos que el vacío que aquí tenemos es equivalente a los 28 kilopascales que nos marca el escáner Es posible Es posible Diagnosticar el sensor MAP Sin hacer uso del vacío que genera el motor Cuando sospechamos que el sistema puede estar comprometido Para esto Para esto conectamos nuestro vacómetro Directamente al sensor MAP Y generamos un vacío igual Al que obtuvimos en la lectura anterior Esto es 14 pulgadas de mercurio Vemos como Tanto en el Multímetro Como en el escáner Obtenemos los mismos valores Y al liberar El vacío Volvemos a obtener la lectura barométrica Si contamos con una fuente de alimentación de 5 volts Podemos realizar esta prueba Con el sensor desinstalado del vehículo Ya que en esta ocasión estamos utilizando la alimentación de la computadora Se pueden presentar fugas de vacío en cualquiera de los componentes que interactúan con el múltiple de admisión Tales como su misma junta O los o-rings de los inyectores La válvula jack Cualquiera de las mangueras de vacío La manguera de vacío que va al buster E incluso los solenoides del sistema EVAP Y en algunas ocasiones los de la EGR En algunos vehículos de Chrysler se presenta otra peculiaridad Esta armadora emplea sensores Que se alimentan al igual que los anteriores con 5 volts Con la diferencia de que también utilizan un voltaje de referencia para la señal de retorno Por lo que en el arnés de la computadora Vamos a medir que en uno de los pines Tenemos los 5 volts de alimentación Una lectura muy cercana a 5 Que es el de referencia Y por último la tierra Ahora Vamos a conectar el sensor para ver Como es que ese voltaje de referencia Cambia Con respecto a las lecturas del MAP Nuevamente medimos los 5 volts de alimentación Ahora Tenemos ya una señal de retorno de 3.6 Y también tenemos la tierra Ahora Vamos a dar marcha al vehículo Para que veamos como esa lectura de 3.6 Cambia respecto a la presión de En el interior del múltiple de admisión Ahora tenemos un voltaje de referencia De 0.9 volt Lo cual nos indica el vacío Que se tiene dentro del múltiple Ahora vamos a acelerarla un poco Para que veamos como cambia esta medida Esto se debe principalmente al componente Que es utilizado en este tipo de sensores Para medir los cambios de presión Y también al circuito del sensor mismo En algunos modelos antiguos de Ford Encontraremos sensores que entregan señal de frecuencia En vez de voltaje En estos casos En el arnés que viene de la computadora También vamos a medir dos pines Que entregan 5 volts Y uno que va a entregar tierra Ahora conectamos el sensor Pero para medir la señal de frecuencia Pero para medir la señal de frecuencia En volt Sino en hertz Podemos verlo tanto en el multímetro Como en el osciloscopio Una vez que conectamos Vemos Vemos que ya nos está dando lecturas de 139.8 hertz En el osciloscopio vemos la misma lectura Solo que aquí podemos observar el tipo de señal Que entrega este sensor A la computadora Ahora cuando damos marcha al vehículo Vemos como cambia la amplitud de la onda Al igual que los kHz La lectura que ahora tenemos en el multímetro Es de 102 kHz aproximadamente Lo mismo tenemos en el osciloscopio Con el tipo de onda que está enviando Al acelerar el vehículo Al acelerar el vehículo Vemos como cambia la señal Vemos el rango de frecuencia Que está manejando el sensor En vehículos equipados con turbo cargador O super cargador Que miden la entrada de aire al motor Con un sensor MAP El rango de la escala de la señal de salida Va a ser diferente A la de un vehículo con aspiración natural Pongamos el ejemplo de un Shadow O un Spirit Turbo En switch abierto motor apagado Midiendo la lectura barométrica Encontraremos una señal De 1.7 a 1.8 volts En marcha mínima Tendremos una señal De 0.6 a 0.7 volts Y es sólo cuando pisamos el acelerador Y el turbo cargador Inyecta una presión positiva De aire Que la señal de salida Llegará a un voltaje cercano A los 5 volts Hay que tener cuidado A la hora de diagnosticar Estos vehículos Y tener a la mano La tabla de especificaciones De nuestro manual de reparación Recordemos que a los sensores MAP No se les puede realizar ningún tipo de calibración o mantenimiento Sobre todo evitemos el uso de limpiacarburadores Ya que como a cualquier componente electrónico Lo podemos dañar Si el sensor MAP está sucio o contaminado O las líneas de la computadora están dañadas Vamos a obtener un voltaje de salida diferente al esperado Lo cual no necesariamente nos lo va a detectar el escáner Como un código de falla Lo que podría pasar en estos casos Es que la computadora lo pudiese interpretar Como fuga de vacío en el sistema O como algún componente dañado Por lo cual es muy importante revisar Las señales de salida del sensor En los dos casos antes mencionados Y realizar un diagnóstico completo Antes de pensar en reemplazar el sensor Muy bien amigos esto ha sido todo por hoy El diagnóstico del sensor MAP Recuerden escribirnos sus dudas y comentarios En nuestro canal de Youtube Nos encuentran como Tomco Fuel Injection Y en nuestro perfil de Facebook También Tomco Fuel Injection O si requieren atención más personalizada Recuerden que también contamos con una línea gratuita De soporte técnico Y nos pueden llamar al número 01800 801 5042 Por parte de Tomco Fuel Injection Muchas gracias Muchas gracias